¡Gracias! ¡Gracias! Usted nos ha pedido hacerlo personalmente para verificar que los apoyos efectivamente lleguen a los productores. ¡Gracias! ...con el cual podrán trasladarse a diferentes competencias. Con esto se refrenda el apoyo al talento de los atletas ciguatanejenses. ...del mismo autobús. Así que enhorabuena a los deportistas de Ciguatanejo de Azueta. Así que que sea una buena temporada la que viene. Me da mucho gusto estar con ustedes. Sinceramente, con mucho aprecio para Estapa, para Ciguatanejo. Para la Unión. Para, por supuesto, para Petatlán. Para Tecpan. Para Toyac. Para San Jerónimo. Para toda la Costa Grande. Me aprecio y me afecto. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.